Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, sólo Dios basta. Eleva tu pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y, venga lo que venga, nada te espante. Ves la gloria del mundo, es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda, ama la cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino, sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores, quien a Dios tiene. Venganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada te falta. Y, pues, vienes del mundo, y dichas panas, aunque todo lo pierda, sólo Dios basta. Música Música Gracias por ver el video.